Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Vamos a invitar a todas las muchachas bonitas, guapas y solteras a bailar porque vamos a poner por acá unas cumbias, hace ratito por ahí también nos solicitaron cumbias que querían bailar y pues bueno, al cliente nos invita y nosotros estamos dispuestos a contacerles en todo, siempre y cuando la música se refiera. Ok, le ponemos un tema bonito, ustedes ya lo conocen y queremos que bailen con nosotros, como dice... Micaela... 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 ¡Divide! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡No le caes! ¡No te levantes la marcanza y llévanas! ¡Arregresalo! ¡Fuerte, carrito! ¡No caes, no me caes ya! ¡No me tienes algo bien! ¡No me tienes algo bien! ¡No me caes ya! ¡No me caes ya! ¡No me caes ya! ¡No te mantienes algo bien! ¡No sé lo que te pasa cuando lo vien a terminar! ¡De corazón! ¡Ah! ¡Se conmón! ¡A ver, ¿cómo? ¡Tiqui, tiquita! ¡Tiqui, tiquita! ¡Tiqui, tiquita! ¡Tiquita! 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 ¡Mira, mamá! ¡Qué bonito ambiente! ¡Qué bonito que ya se estén animando a bailar! ¡Ya casi nos caen por acá la noche, señores! Y pues bueno, queremos que se viergan con todos ustedes por ahí A la gente que sigue llegando, bienvenido, recupones, hay bastantes lugares Un electo de lo mejor por ahí Enseguida de nosotros vienen por ahí los muchachos de Arcante Musical Y la Dinastía de Pusanta para pasar una noche a Granada por acá La gran y famosa ganadera de Cunzama, señores Nosotros vamos a seguir bailando y vamos a poner la cumbia de Copacadena Seguimos bailando, no se vea en el camino, se vea en el camino, se vea en el camino ¡Más bien, vamos! ¡Más bien, vamos! Mañana en la costa de Caporco, muchachos Camarón, palado dice ¡Soltrecer! ¡Buen! ¡Soltrecer! 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 En el corazón, en el corazón, en el corazón Me llevo preparado a mi ser quitar el palmar Ahora voy a estar en agua para poner una pistola Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelotero Camarón, pelo, prefieres cosas si tengo limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelotero Camarón, pelo, prefieres cosas si tengo limón ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y, rico, rico! ¡Ahhh! 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 Cuando vamos a la playa, lloran el norte y el rota Y quiero mi guitarra, cantante de corazón Me llevo preparado a mi ser quitar el palmar Ahora voy a estar en agua para poner una pistola Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelotero Camarón, pelo, prefieres cosas si tengo limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelotero Camarón, pelo, prefieres cosas si tengo limón ¡Venga, rico, rico! ¡Más